Esta semana catastrófica para el país, para Colombia, hemos visto en entrevista a Vicky Dávila a un Petro euférdico, reconociendo que él necesita del doctor Duque para las reformas que él desea, calificando al doctor Uribe como un fascista. Pero en realidad, toda esa organización poderosa que él ha mostrado tener con vándalos en todo el país, muestra una organización fascista. Es un fascismo rojo que quiere un Estado todopoderoso, que sería como el Papá Noel, que regalaría todas las prioridades y las exigencias sociales que todos los organismos o sectores de opinión le piden. Un cordial saludo a nuestros amigos. Esta semana fue muy convulsiva para nuestro país. Después del paro, se vieron desmanes por todos lados, vándalos que querían destruir el orden establecido, pero que la misma población así lo impidió, porque mostró de una manera muy clara que estaba lejos de todos los deseos y anhelos que la Internacional Socialista, también organizada, quería para el país. Vimos también un señor presidente, el doctor Duque, muy concesivo, muy anhelando hacer concesiones, diálogos y conversaciones con lo que se supone es una exigencia mayoritaria del país, pero que no existe tal. Pero llama la atención sobre todo una entrevista que Vicky Dávila le hace al excandidato comunista Gustavo Petro. Se le ve eufórico. En esta entrevista referida, llama la atención que el propio Petro reconoce la necesidad del gobierno de Duque para llevar adelante las reformas. Él dice que no tiene intenciones de derrocar a Duque, porque si él fuese derrocado, los colombianos colocaríamos un gobierno de derecha. Es decir, él mismo reconoce que los colombianos no lo están acompañando a él, que por lo tanto no existen esas mayorías ululantes que ellos quisieron, por medio de artificios psicológicos, dar a entender. El doctor Duque le es necesario a él para poder llevar adelante las reformas. Segundo, él afirmaba que el doctor Uribe es un fascista y que su estilo es al corte de tradición, familia y propiedad. En efecto, tradición, familia y propiedad son los ideales que hoy en día son heredados no solo por la sociedad colombiana tradicionación, más también por el centro cultural cruzada de la cual nosotros nos ahorramos en este momento de representar. ¿Será que el doctor Uribe es realmente un fascista? No lo creo, porque primero, Petro lo califica de derecha. Él no es de derecha, él es de centro. Segundo, ¿qué es propiamente el fascismo? El fascismo es una ideología muy parecida al comunismo. Ellos quieren un estado todopoderoso que termine absorbiendo todas las prerrogativas del individuo, de la familia, de las corporaciones. Termina siendo un verdadero estado todopoderoso que organiza la vida de los hombres en un conjunto, quitando la personalidad y la identidad de los pueblos y de las organizaciones. Eso es exactamente igual que el comunismo saliniano. El profesor Plinio Corrado de Oliveira luchó efectivamente contra el socialismo, nacionalsocialismo, contra el fascismo, contra el integrismo, contra el falajismo, que eran corrientes semejantes de nacionalismo, que querían un estado todopoderoso. Lo hizo en las épocas en que ellos eran poderosos, en la época de la guerra o preguerra mundial. Él calificaba que había una verdadera alianza entre el nacionalsocialismo y el comunismo, que esa era una verdadera falsa derecha, es decir, no era la auténtica derecha. Y de hecho, después fue corroborado por el acuerdo de Rientrov-Molotov, en el que la Unión Soviética de Stalin acordó con Hitler, con el nacionalsocialismo de Hitler, repartirse Polonia, con lo cual comenzó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, había verdaderamente una alianza, había una intención de un estado poderoso. Y entonces, ¿cuál es la verdadera derecha? ¿Tradición, familia y propiedad es fascista? Por supuesto que no, porque el fascismo es también un socialismo, como yo, como el doctor Plinio Corrado de Rivera, también así lo afirmara. La derecha de tradición, familia y propiedad, y en este caso el Centro Cultural Cruzada, es una derecha de principios. Nosotros queremos que el Estado se encoja nuevamente a sus justos límites y proporciones, que vuelva a darle prerrogativas a la familia, al individuo, a las corporaciones, de manera tal, aquí aplicando el principio de subsidiariedad, cuando haya alguien necesitado, sea por un accidente o sea por incapacidad, si vengan esas corporaciones o esas familias a ayudar al necesitado. Es una sociedad de semejantes, en que todos nos estimamos y nos ayudamos. El comunismo, el fascismo, es una sociedad de lucha de clases, en que es una ciudad de igualados, que solo quieren luchar, hacer luchar los superiores contra los inferiores. Entonces, sí, Centro Cultural Cruzada es una auténtica derecha, porque además es una derecha que tiene fundamentos religiosos. Centro Cultural Cruzada está compuesta por católicos apostólicos romanos. El nazismo fue condenado por la Iglesia, por el Papa Pio XI, en la encíclica Miebremendet Sorge. Disculpen ustedes el mal alemán que yo hablo. Quedó claro que la Iglesia nunca aceptó el fascismo. La auténtica derecha es otra vez retomar la ley natural, el orden natural de las cosas. La derecha del Centro Cultural Cruzada es una derecha de P, de principios. La izquierda, ella es atea, ella no quiere la religión, quiere destruirnos y quiere acabar con esa Colombia católica que nos opanamos de tener, consagrada el Sagrado Corazón de Jesús, que de cortar con toda nuestra identidad y todo nuestro patrimonio cultural y religioso. termino haciendo un llamado a todos nuestros amigos para evitar esas trampas psicológicas del vandalismo que está siendo dirigido por Petro. Es un llamado a que nosotros retomemos nuestros principios de fiel, nuestra Colombia católica, retomemos la alianza con Dios. Eso no sería posible si nosotros nos rezamos el Santo Rosario todos los días. Esa es la verdadera derecha. La falsa derecha sí puede ser fascista, pero es porque ellos no se dan cuenta que están haciendo el juego del mismo comunismo porque el verdadero comunismo sí es fascista, es fascista rojo. Es un control de miligradas que quieren imponer su ideología a cualquier costo. Esta semana quedó muy claro eso. Muchas gracias. 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 Gracias.